Sí, el maestro San Si-Woo viene habitualmente a Paraná a dar clases de Kung Fu y de Gushu y en este momento está dando una clase de Tai Chi Chuan, acá en la Casa de la Cultura. Sorprendente es la variedad de edades de personas que están aquí participando y cómo logran hacer los mismos ejercicios del maestro. Muchos son alumnos que ya están practicando. Digamos que la idea de la práctica es progresiva. A medida que uno comienza a practicar, el cuerpo va tomando más comodidad y de esa manera podemos ir evolucionando los ejercicios. Miguel, la pregunta es, ¿se puede empezar con este tipo de artes orientales tan lejanos a nosotros, a nuestras costumbres, a una edad avanzada, por ejemplo, más allá de los 50 años? Sí, como te decía, en forma progresiva se puede comenzar en cualquier edad. La gente grande habitualmente necesita comenzar bien de a poco para poder trabajar el cuerpo, ya que habitualmente no están acostumbrados a los movimientos de Kung Fu, pero tranquilamente sí se puede practicar. Las posturas están difíciles de lograr, ¿no es cierto? A cierta edad nos parece estar en cuclillas, hacer las elongaciones. Sí, pero son técnicas. Si uno aprende cómo hacerlas, se puede hacer tranquilamente, no hay ningún inconveniente. En una clase, un seminario, se puede decir que se está brindando hoy aquí, en Casa de la Cultura, y semanalmente también se brindan las clases, decía. Sí, yo estoy dando clases todas las semanas al aire libre, en el Parque Urquiza, en Plaza Alvear, y en la Plaza de las Mujeres de Tai Chi. Más para gente grande. Los beneficios del Tai Chi, ahora los vamos viendo, que se van desplazando los brazos, digamos, ¿apunta a poder adquirir también, entre otros beneficios, una mejor concentración mental? Sí, la idea de los movimientos, digamos, es bajar la ansiedad, y trabajar cada vez más lento. El Tai Chi es una actividad que se basa en hacer movimientos muy lentos. Entonces, primero necesitamos mucha relajación. Y bueno, a través de técnicas de movimientos de respiración, movimientos suaves, se va logrando esa posibilidad de hacer movimientos suaves. Y el maestro nos visita habitualmente una o dos veces por año, y bueno, la idea es promocionar el Tai Chi y el Qigong, que es otra de las variantes del Tai Chi. Así que bueno, habitualmente estamos invitando a la práctica. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!